¡Qué rica está la playeta! ¡No, no, no! ¡Quiero más vacallones! ¡No, no, no! ¡Es hora que regreses! ¡Sí, sí, sí! ¡Es hora de la diversión! ¡Hagamos de los sábados tu pasión! ¡Regresa la chola como ninguna! ¡Y nos llena de alegría! ¡Mi Chabuquita! ¡Qué reventonazo de la chola, Chabuquita! ¡El sábado 23 a las 8 de la noche! ¡Regresa la chola, Chabuquita! ¡Qué reventonazo de la chola, Chabuquita! ¡Por América! ¡Qué reventonazo de la chola, Chabuquita!